Buenos días, Venezuela. Una reflexión luego de las elecciones ilegítimas del día de ayer. El ciudadano expresó con su silencio, con su abstinción, su descontento por la indirigencia política que llamó a dichas elecciones y que ya no lo representa. Yo creo que lo importante de todo lo que está sucediendo es ese grito del silencio de quienes no tienen voz expresando con su mayoría lo que sienten en este momento. El año pasado, en diciembre, esa dirigencia política llamó a la abstención porque no existían condiciones para ir a elecciones con un gobierno legítimo, con un CNG legítimo, llamado punto de asamblea nacional constituyente ilegítimo. Nada cambió, nada en estos 11 meses para que ahora sí decidieran ir. Lo que sí cambió es que este año hubo más detenidos, más presos políticos, más persecución política, más violaciones masivas de derechos humanos, más muertos en manos del organismo de seguridad del Estado sin que quedan en total impunidad. Y además, la Corte Penal Internacional anunció que habría una investigación por crímenes de lesa humanidad contra esa estructura con la que se fue a votar ayer, que han demostrado que son unos criminales. Eso es lo que se añadió este año a ese panorama que nos quisieron llevar a un panorama electoral falso, con unas elecciones ilegítimas, casi que empujados por personas desesperadas que no han entendido que el ciudadano está cansado de los discursos vacíos, incoherentes y que están cansados también de los actos de corrupción, de aprovecharse de la situación política para tratar de conseguir parcelas que hoy en día no son válidas en una tiranía. Entonces, lo que nos queda a todos los ciudadanos es seguir luchando por esa Venezuela que queremos, es seguir denunciándolos, es seguir acorralándolos y además es identificar a esa dirigencia política que sí escucha al ciudadano y que sí nos representa. Es hora de reorganizarnos, es hora del poder de los que no tienen poder. Usted que me está viendo, es ciudadano. Usted que me está viendo, es ciudadano.